...informó sobre los doctores que estarán actuando en esta velada, se trata de los Carnes, Adam y su papá Robert Carnes, está también Richard Lourdes. Van a ser cuatro los oficiales que estarán actuando hoy, Wenader, Larry Rosadilla, son jueces de planta. Mientras que van al tercero van a alternar Terry Smith y José Cobian, quienes también están alternando como referis arriba del ring. Aquí está haciendo ya la entrada el primer peleador, Archie Perry. Archie Perry es el hombre que luce calzón rojo, donde estamos a la espera del hombre de Benin, Nigeria. Ahí lo tienen ustedes, ya llegó al cuadrilátero, va a hacer su entrada. Se trata de un hombre que pesa seis pies cinco pulgadas. ¿Y cuánto mide? Mide seis pies cinco pulgadas. Perdón, un hombre que mide seis pies cinco, pesa doscientas, cinco ocho libras. Para empezar el que lograra calentar, la verdad es imponente el rey y picante. Vámonos ya con Jimmy Lennon Jr., que nace la presentación oficial de los participantes. Aquí está el referí Terry Smith. En la esquina azul con calzón rojo, introducing first to the blue corner, wearing red trunks. Aquí está un peleador de Mongo's Boxing Club en San Diego, California. Tiene un peso de doscientos cuarenta y dos libras. He weighed in at two hundred forty-two pounds. Con un récord de cinco victorias y tres derrotas. Tiene una ganada por knockout. His record stands at five wins. Three losses with one win. Coming by way of knockout. Aquí está Archie Perry. Ahí está la presentación de Archie Perry, el hombre que reside actualmente en San Diego, California, pero nació en Cleveland, Ohio. Tiene treinta años de edad del norteamericano. He weighed in at two hundred twenty-six pounds. Tiene un récord de catorce victorias. Solamente una ganada con diez ganadas por knockout. Aquí está King Ippetide. Bueno, ahí tiene usted la presentación del hombre de Nigeria. Reside actualmente en uno de los suburbios más ricos del condado de Los Ángeles. Se trata de Beverly Hills. Seis cinco para Ippetide, una pulgada menos para Perry. La ventaja la tiene Perry en el peso. Con aproximadamente, ¿qué serán? Doce libras, veinticinco, cinco años en la edad. Tiene Perry de desventaja. Dos pulgadas en ventaja del alcance para Ippetide. Yo les recomiendo que no vayan a hacer sándwiches en estos momentos, porque es una pelea que promete un término rápido. Bueno, está todo listo. Terry Smith es el tercer hombre dentro de la soga. Suena la campana. Vamos rápidamente para el primer round. Pelea pactada exactamente a seis en la división de los pesos completos. Con la zurda tratando de medir rápidamente Ippetide al norteamericano. Perry. Ahí está Ippetide. Ippetide. Ahí está Perry tratando de entrar en la guardia del hombre que viene de Nigeria. Ippetide reside en el barrio pobre de Beverly Hills. Sí. Pobre sí. Ippetide pertenecía al establo de peleadores de Dan King. Sin embargo, en Monterrey lo clavaron de un golpe. Le lastimaron un tobillo. Y aparentemente, pues, no le tuvieron mucha paciencia. Ahí está Ippetide tratando de medir con su jab rápidamente a Perry. Perry ligeramente enconchado recibe el recto de izquierda por parte de Ippetide. Una de las cosas que cualquier peso completo debe de tener, necesita tener para poder llegar, además de todo, además es el aguante. Porque aquí todos conectan y si no hay el aguante no hay nada. Ahí está Ippetide. Contra las cuerdas está Perry. Perry, recibiendo recto de derecha por parte de Ippetide, que tiene 14 peleas ganadas. Una pérdida, 10 knockouts en la carrera boxística. La pérdida fue precisamente en Monterrey. Donde quedó... ¿Quedó tendido? Donde quedó desheredado por parte de Dan King. No sabían si levantarle la pierna, no sabían si levantarle la cabeza. Cuando hay también otra conato de bronca por un lado del ring. Es por eso que era precisamente alguien de la esquina de Perry. Así es de que salen escoltados de acantarito. Y volvemos a la acción acá en el centro del cuadrilátero. Ahí está Ippetide tratando de meter la derecha. Perry tranquilo hasta ahora, pues no ha tirado casi ningún golpe. Dice que lo está reservando. Se ha limitado nada más a defenderse. Ahí baja la mano izquierda. Trata de pintar con el pie derecho. Trata de pintar con el pie también y con la izquierda. Bueno, allá hubo problemas en la esquina entre un periodista. La esquina de Perry. Creo que era Billy Moore el del problema. No estamos seguros. ¿El periodista? No, el de la esquina de Perry. Ese, muchos lo conocen. Es el hombre que siempre anda vestido con una gorrita de... A lo marinero. De marinero. Eso anda por todos lados. Ahí está Ippetide persiguiendo a Perry. Finalmente Perry mete una derecha cortita, pero inmediatamente subió la guardia. Más que una pelea franca, ha estado tratando de cazar desde la distancia. Por su parte, Archie Perry. Ahora se cambia la guardia zurda. Pero tampoco lanza golpes. Bueno, solo la campana salimos para el segundo round de esta pelea que está pactada a seis en la división de pesos completos. Ahí tienen ustedes a King Ipitan, el hombre de blanco y azul. Viene de Benin, Nigeria, mientras que su oponente es Archie Perry. Reside actualmente en San Diego, California. Nació en Peeble, Ohio. Lo está viendo usted a través de Prime Deportiva. ¡Derecha! La primera derecha como lo manda la división de peso completo que acaba de conectar a Ipitan sobre la cara de Ipitan. Ahora van a probarle la quitada, ya se lo hicieron. Parece que reaccionó bien, sin embargo fue un golpe aislado. Cambió a la guardia zurda y rápidamente el peleador Perry. Ahora vuelve a la guardia derecha. Está mirando a Ipitan y Ipitan está un poco lento. Aún adormilado el hombre que viene de Nigeria. Cuando vemos ahí a Perry tratando de cazarlo, tratando de entrar, es el que está poniendo ahora la presión en este segundo round. De una pelea, repetimos, pactada a seis. Esos son los ganchos que popularizaron a Rocky Maciel, ¿no? Ondearon un poco la cintura, saludos a la mano izquierda. Bien, ondeó la cintura, tiró la derecha en forma de recto y encontró ahí la cara de Ipitan, Perry. Ahora trata de meter el uppercad y la verdad se está dejando comer el matado en este segundo round. El favorito King Ipitan. Ahora sí Ipitan finalmente metió recto derecho a la cabeza de Perry. Lo lleva contra las cuerdas. Trata de golpear, saca a la derecha Perry también. Un hilillo de sangre ya sobre la boca de Ipitan. Y lo tocaba. Lo sacaron de balance ahí a Ipitan. Y ahora Perry saca la lengua de Ipitan y le dice a la gente que no. Y era la esquina, precisamente era la esquina de Perry. Y ahora Ipitan está ligeramente en problemas. Pues yo no sé si no, pero hasta este momento lo han hecho retroceder y ya no se ve ese peleador dominante que se vio al primer asalto. Ahí está Perry. Archie Perry que puso por momentos ahí en problemas a King Ipitan. En este segundo round lo lleva contra las cuerdas ahí Ipitan a Perry. Pero Perry está esperándolo al contragolpe, Fernando. Fue lo que hizo el primer asalto, aunque no lanzó golpes. En este ya lanzó algunos más. Y ya se vio que él también tiene con qué conectar. Ahí está Ipitan tratando de perseguir. Después de una derecha corta a Perry. Perry se cambia de guardia. Trata de medirlo. Tira a la derecha Ipitan falla. Ahora se enconcha ahí contra las cuerdas Perry. Y Pitán no es mucho lo que hace cuando Perry para de tirar golpes. Está lento el peleador de Nigeria. Bueno, salimos para el tercer round de esta pelea pactada 6 en la división de peso completo. Que no ha resultado tan explosiva. Con excepción de un derechazo que conectar en el round anterior Perry sobre Ipitan. Perry es el hombre de calzón rojo de San Diego, California. Norte americano. Mientras que Ipitan es un peleador de Nigeria. 25 años de edad para el nigeriano. 30 años de edad para el norteamericano. Y ya parece que tuvo Perry un poquito de confianza. Ya se la dieron en la esquina. Le dijeron tú también lo puedes lastimar. Ahí fallaba con esa zurda cortita Ipitan y Perry trataba de aprovechar pero no logró hacerlo. Golpeo a la parte media del cuerpo por parte de Ipitan que tiene contra la cuerda intermedia ahí. Al peleador Archie Perry. Le dan instrucciones de la esquina Ipitan que maneje más el jab, que tiene más golpes. Ahí quedó mal el peleador nigeriano. Se está viendo muy lento, demasiado lento. A pesar de que es completo, donde la lentitud es casi más. Pues es una marca. Pues es una marca, pero... Aquí el nigeriano, dos zurdas semivoladas a la cabeza de Perry. Un peleador más bajito en estatura. Exactamente 228 libras para Ipitan. Mientras que Perry marcó... 2'42". 2'42". Tiene la ventaja en el peso. Ahora solamente tiene que aprovecharla. Y no parece. Cualquiera diría que el nigeriano es más pesado. Tiene más peso que el norteamericano y no es así. Ahí, ahora sí, finalmente, buen recto derecho. Ahora trata de buscar la parte media del cuerpo. Trata de meter el upper. Sin embargo, está prácticamente sentado sobre la cuerda intermedia el norteamericano. Aguantando los golpes de Ipitan. Ahora sí lo conectaron allá con un volado de zurda. Trata Ipitan de meterla derecha en forma de cruzado. Se salió hacia el centro del cuadrilátero rápidamente Perry. Lo llevan ahora contra la otra cuerda. Volado de derecha por parte de Ipitan. La verdad es que Perry está dejando que Ipitan haga lo que quiera. Porque si se apersonara con cualquier golpe por dentro que tirara, sacaría al nigeriano hacia atrás. Así es. Sin embargo, pues está reservando. Está midiendo. Y aunque David ya Terris vio a hablarle ahí, quizá incluso le pueden parar la pelea. Por momentos Perry no tira golpes. Ahí vemos a Ipitan tirando toda clase de golpes. Perry se limita a defenderse. Finalmente tiró un golpe. Ipitan se está cansando. Ya abrió la boca el nigeriano. Y estamos solamente en el tercer round. La pelea está cantada a seis en la división de peso completa. Ahí falla Ipitan. Se vio muy bien. Y ahí tocaron al nigeriano. Tocaron al nigeriano. Se prendieron los focos rojos aquí en el Olímpico. Un indicativo de que va a terminar este tercer round. Ahora hay que ver si le queda cuerda todavía aquí en Ipitan. Porque la verdad es que empezó a verse ya débil en los últimos segundos del tercer asalto. Se le empezó en la condición física. No así por parte de Archie Perry. Quien se vio un poco más activo al cerrar ese asalto. Empezó a lanzar golpes a dos manos. Aquí vemos cuando todavía estaba controlando Ipitan. Y aquí en adelante le dio la vuelta. Después de esto salió y dijo, ahora me toca a mi... Mostró poquita acción. Todavía que estaba Ipitan lanzando todos los golpes. Y aquí es donde empezaba también a demostrar lo propio Archie Perry. Suena la campana. Salimos para el cuarto round. Esta pelea de peso completo. Lo ve usted en el Curse Line. Noche de boxeo. Recto a derecha por parte ahora sí del peleador norteamericano Archie Perry. Sobre la cara del nigeriano King Ipitan. Cuando ahí Ipitan trata de medirlo con el jab de izquierda. Al norteamericano lo ve usted a través de Prime Deportiva. Luis Moreno, Fernando Páramo se lo traemos para su entretenimiento. Y diversión. Y diversión a veces. Ahí está Ipitan tratando de medir ahora volado al cuerpo por parte de Perry. Que parece que por momentos despierta. El referee estuvo a punto de llamarle la atención a Perry en el round anterior. Porque se centra, se pone en guardia el hombre. Recibe golpes pero no tira. No sabemos que está esperando. Se estaba esperando el quinto y sexto round. Ahí cambia de guardia. Vuelve otra vez a la guardia derecha. Se sienta sobre la cuerda intermedia. Ahora sí Ipitan lo pescó ya con un opercate derecha. Y lo zambulló a Perry que aguantó el embate. También conectó el propio Perry. Y también aguantó todo. King Ipitan. Ahí está. Parece que se va a ir a Pica. Ahora sí se fue. Se fue con un recto ya. Sobre el entarimado. Archie Perry. Están en seis. Le da más tiempo ahí. Siete. Le dio dos segundos de tiempo. Esa... Esa... Esa saltos que dio Kim Ipitan. Y va por el remate. Vamos a ver qué sucede. Vuelve nuevamente. Tira a la derecha. Perry falla. Ahí se va hacia atrás. Ahí está Ipitan centrándolo. Golpea la parte media del cuerpo. Trata de sacar la derecha a Perry. Sin embargo, ya Ipitan está prácticamente volcado sobre él. Derecha acá. Y le sacude la cabeza a Ipitan cuando perseguía a Perry. Perry ahí pasa bien el recto de surta. Y se cayó por segunda vez. Y es todo. Le dieron un golpe abajo. Que fue lo que determinó. Vuelve a poner fin. Ahora se queda ahí King Ipitan. Sobre él le hace una pequeña danza. Ahí la gente empieza a buchar. Ahora sí. E interviene ahí al doctor. Sube rápidamente. A revisarlo. No creo que tenga nada malo. Ese es Richard Lorus. El hombre que está sobre el ring. Así es de que ya fue knockout técnico. No le contaron sobre él. Lo declara knockout técnico. El referee para la contienda después de la segunda caída. Después de la segunda caída. El referee decide parar el combate. Ya que... Solo. Gracias por ver el video.